Vamos a arrancar ya con la primera entrevista del día a la legisladora Claudia Neira, que ya ha hablado también varias veces con Selección Ciudad y siempre muy amable. ¿Qué tal, Claudia? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien, bueno, muy bien. Gracias una vez más por participar en Selección Ciudad. Claudia, te quería preguntar, sé que has tenido algunos puntos de reparos y distintos con respecto a cómo la ciudad está manejando el espacio público. ¿Cómo lo está manejando la ciudad y cuál es tu punto de vista? Mira, nosotros desde la presidencia de la Comisión de Espacio Público tuvimos desde el primer día una actitud no solo proactiva, sino también constructiva. Hemos propuesto más de 8 o 10 proyectos con distintas propuestas y hemos tratado de estar en permanente diálogo e intercambio con el Ministerio. Compartimos algunas miradas y somos críticos de otras. Nosotros creemos que hay algunas de las medidas que ha tomado el gobierno de la ciudad que están bien tomadas y otras que en realidad no funcionan o tienen fallas por no ser parte de algo que nosotros creemos que es esencial, que es tener un plan integral, que creo que es un común denominador de las carencias o de las fallas del gobierno de la RETA, la falta de tener una planificación. Hay acciones espasmódicas, reactivas, muchas veces en el caso del espacio público con una inclinación que uno puede compartir, para dar un ejemplo, por ejemplo, de lo que son las demarcaciones, las señalizaciones y demás. Nosotros venimos pidiendo un plan de urbanismo táctico basado en señalizar, en demarcar, pero eso tiene que ser parte de un plan integral que tenga un diagnóstico, un diagnóstico real, serio, que incluya diferentes usos del espacio público. Nosotros vemos, por ejemplo, que todas las últimas intervenciones han estado focalizadas muy especialmente a todo el sector gastronómico, que está bien porque es un sector que necesita y que hay que apuntalar. Pero también tenemos que tener otras acciones en el espacio público que incluso ayudarían al sector gastronómico a ordenarse mejor y no haber tenido algunas de las dificultades que tuvieron. ¿Y qué es lo que proponen ustedes? Tener acciones cortadas para los niños y niñas, tener acciones cortadas para los adolescentes con actividades que hoy tienen permitidas las reuniones hasta 10 personas, pero no saben a dónde ir, y entonces de golpe van a la plaza, que está rodeada de bares, que tiene takeaway, y donde se superponen todos los usos y se junta toda la gente. Y eso tiene que ver con una mirada de ciudad, donde en realidad lo que nosotros creemos es que hay que tener una ciudad más de cercanía, donde la gente pueda diversificar sus actividades y no ir todos al mismo lugar, amontonarnos, menos en un momento de pandemia, pero tampoco como modelo de ciudad ni como planificación de una ciudad más vivible. Pero en este plan integral que ustedes proponen, ¿cuáles son los tópicos más importantes? Bien, en primer lugar nosotros tenemos que pensar, tomar algunas acciones como las que están tomando algunos países. un caso paradigmático es París, en Francia, que nosotros incluso hicimos una charla con Carlos Moreno, que es el creador de la idea de la ciudad de los 15 minutos, la hicimos conjuntamente con la ministra, y me parece que hay ciudades que están tomando esta experiencia de la pandemia para acelerar procesos que eran necesarios, que es replantear el modelo urbano para tener ciudades más vivibles. ¿Y cómo es esto? Y bueno, en principio es, como regla general, menos automóvil y más peatonalización, más bicicletas, pero cuando decimos más bicicletas, con planificación, con diagnóstico, con la posibilidad de que no se superpongan y terminen siendo un riesgo en la calle. Nosotros decimos que lo que tiene que ver con el comercio tiene que tener una mirada distinta, la gente no tiene que trasladarse. Nosotros los porteños estamos acostumbrados a que tenemos poca vida en nuestro barrio. En general trabajamos en un barrio, vamos a hacer las compras a otro, y vamos al shopping a otro, y nuestros amigos están, y todo está en cada punta de la ciudad. Bueno, las ciudades hacen un proceso distinto hoy, donde por una cuestión de necesidad de tener unas ciudades más vivibles, empieza a pensarse que todo esté más cercano, más accesible, y que no haya que trasladarse para todo. Ese sería uno de los planteos. Nosotros también pensamos que todo este proceso, que es un proceso complejo, toda la ciudad del mundo, tiene que ser con expertos en urbanismo, en ambiente, en transporte. Madrid, por ejemplo, vino a la comisión, y tuvimos una charla muy interesante por Zoom con Esquiaga, tiene un comité de expertos, que le hace un acompañamiento a la alcaldesa, para poder desarrollar un montón de medidas, que no es simplemente ir, tomar una casa y cortarla, e intervenirla, que necesitas tener un diagnóstico, un trabajo con los vecinos, un diagnóstico de las problemáticas del barrio, va mucho más allá, y también el rol de los comuneros, que tiene que ser clave en todo esto. Ahora, pero, para ir a cosas concretas de lo que está diciendo, que resulta interesante, cuando hablas de peatonalización, es, por ejemplo, que haya peatonales en los barrios, que hoy no hay. Hoy las peatonales están en Reconquista, Florida, y un par más, pero, o San Martín... Cuando hablamos de peatonalización, primero, no necesariamente las peatonalizaciones son de las calles completas, sino que a veces son parciales. Y, en segundo lugar, tampoco quiere decir que sean horarios completos, sino que a veces también pueden ser en horarios parciales. Lo que nosotros decimos, es que en una ciudad como Buenos Aires, que tiene un déficit de espacio verde y de espacio público fenomenal, acompañado por un proceso del gobierno de Macri, después de la RETA, que en lugar de cumplir con las metas que había en relación con Tanara, mayor cantidad de metros de espacio público por habitante, y sobre todo más equitativo, porque vos tenés barrios que tienen un vecino que se tiene que trasladar muchísimo para poder acceder a un espacio verde, y otros barrios que tienen una cantidad importante, espacios verdes. E incluso barrios como la Comuna 8, Lugano, por ejemplo, que tienen buenos parques, a veces no es solo la cercanía, es la seguridad, es la accesibilidad, es que una persona que está dentro de un barrio, de golpe, por más que tenga cinco cuadras, el parque indoamericano, tiene una cantidad enorme de otros obstáculos. Entonces, lo que nosotros decimos es que tenemos que trabajar para una mayor equidad en el acceso al espacio público. No habiendo espacios verdes suficientes, en pandemia sobre todo, quizás lo que hay que hacer es lo que están haciendo otras ciudades, que en algún caso está haciendo el gobierno de la ciudad, pero que hay que hacerlo más intensamente, y más ordenadamente, y más planificadamente, que es ganar algunos espacios públicos en algunos horarios, por ejemplo, como decimos hace un rato, para que ordenadamente puedan tener actividades los adolescentes, simplemente de reuniones, de actividades lúdicas, o los niños y las niñas, que de golpe tienen un parque muy lejos, y que no tienen dónde reunirse hoy, donde el único lugar donde está permitido reunirse es en el espacio público. ¿Es lo que propones es para los momentos de aislamiento como actuales, o podrían ser más allá del aislamiento? Yo creo que hoy hay acciones que hay que tomar por la pandemia, pero que en paralelo hay que pensar un nuevo modelo de ciudad muy segura, y que ese modelo de ciudad es una ciudad de mayor cercanía, con mayor nivel de actividad hacia adentro de los barrios, en esta idea de que si vos, por ejemplo, incentivás el comercio barrial, lo que te va a pasar es que más vecinos van a trabajar cerca de su casa, con lo cual también eso genera una ciudad más ordenada, porque menos gente se traslada en transporte público, menos gente saca su automóvil. Entonces, me parece que hay que tener una mirada estratégica respecto de la ciudad, para que de acá a unos años esta no sea una ciudad colapsada, sino que es una ciudad que es de gusto vivir, que la gente no piense en irse sí o sí a algún distrito del conurbano a tener un poco de mejor vida, porque acá no podemos, tenemos que perder, por ejemplo, 40 minutos o una hora para viajar hacinados, ¿no? Creo que eso ya es un modelo agotado y la pandemia lo puso sobre la mesa. Hay un proyecto que creo que lo empezó Silvia Fajere cuando era ministra de Cultura, no, no, estoy equivocado, lo empezó luego, luego fue con la, apenas arrancó el gobierno de ministro, de Mauricio Macri, que era convertir la zona centro o microcentro, la zona de Avenida de Mayo y San Martín, que es una zona donde está el Ministerio de Cultura de la ciudad, por eso me confundí con Fajere, en un barrio, porque es una zona, esa que está, después de las 6 de la tarde, no hay nada y los sábados y domingos está totalmente vacío, la zona de Plaza de Mayo y alrededores. Sí, sí, sí. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Porque eso se empezó y después se abandonó totalmente, es una zona que está muerta, digamos. Mirá, yo creo que habría que estudiarlo, creo que hoy es muy difícil desconcentrar de un día para otro el nivel de centralidad que existe de determinadas actividades financieras, estatales, etcétera, en el microcentro. Por eso, en realidad, lo que yo creo es que lo que hay que hacer es sentarse a estudiar la ciudad, tener especialistas, tener expertos. Yo por eso pensaba y lo propuse con un proyecto de ley, crear un comité de expertos que llamemos a los mejores y hagamos de esto una política pública, que no sea una cuestión de juntos por el cambio ni del frente de todos. Digo, la verdad es que en esto podemos encontrar consensos. La cosa es sentarse y estudiar. Nosotros también tenemos un proyecto para las macromanzanas, que también existe un proyecto de juntos por el cambio. Nosotros le planteamos algunas diferencias que tienen que ver con la idea de, por ejemplo, la participación de las juntas comunales en el diseño, porque vos, todas las medidas que tomes, si vos no tenés un acuerdo construido con los vecinos, a partir del trabajo de los comuneros y demás. Después lo que te pasa es que en realidad vos lo hiciste para que los vecinos vivan mejor y los vecinos se terminan quejando porque no pueden poner el auto en la puerta y tienen razón porque no construiste esa idea con ellos. Entonces me parece que lo que hay que hacer, yo hoy no sería tan arriesgada de dar una opinión sobre un proyecto de esa índole, sí me parece que tenemos que sentar a los mejores, a estudiar en serio la ciudad, hacer un diagnóstico, y a pensar la ciudad de los próximos años. En base a la huesa que nos va a dejar la pandemia, que va a ser muy importante. Con respecto al espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires, durante los cuatro años de la primera gestión de la Ciudad de Rodríguez y Larreta se ha avanzado bastante, han hecho, según los cálculos que da la ciudad, datos oficiales, 100 hectáreas nuevas de espacios verdes. Sin embargo, no es suficiente, según lo que dice la OMS, estamos muy por debajo de la Ciudad de Buenos Aires a lo mínimo que se pide como para tener una buena calidad de vida. ¿En la ciudad se puede ganar todavía espacio verde o ya es lo que hay? Sí, para mí se puede, estamos muy por debajo y sobre todo lo que nosotros planteamos incluso más que la cantidad, porque plantearse la cantidad de metros cuadrados por habitante es un dato que es relevante pero es incompleto, porque no es lo mismo el habitante que vive a dos cuadras del Rosedal que el habitante como yo que vivo en Almagro, que es un barrio con escasez absoluta. Claro, sí, sí. Entonces, lo que tenés que pensar, lo que tenés que plantear son otras variables. Ahí, nosotros el otro día tuvimos una reunión muy interesante con la Fundación Bunge y Bon, que tienen un trabajo, un atlas hecho sobre los espacios verdes de la ciudad y nos contaban que están trabajando en incorporar otras variables de análisis que tienen que ver por ejemplo con el equipamiento que tiene cada uno de esos espacios verdes, con la accesibilidad. El atlas está centrado en la distancia entre cada habitante y el espacio verde y nosotros le decíamos incluso lo que hay que plantear también es la variable seguridad, porque no es lo mismo un espacio verde que a partir de una cierta hora del día no puedes ir porque es inseguro el barrio que un espacio verde que puedes ir en cualquier momento del día. Mira, me parece que las metas que se habían fijado están muy lejos de ser realizadas y me parece que se puede hacer un trabajo que hay que hacerlo junto con las juntas comunales para identificar espacios. El otro día estaba conversando con un comunero de la Comuna 11 y me contaba que están proponiendo un espacio verde un espacio que está abandonado que es un privado una expropiación yo le decía que fue de conjunto todas las fuerzas políticas ¿no? Entonces, bueno hay que hacer un trabajo de este tipo identificar y crear consensos y ver que cómo podemos avanzar en tener una ciudad con mayor espacios verdes y espacios públicos para la gente. Claudia bueno, nos despedimos pero te quería comprometer con algo si es que lo tenés. ¿Vos podrías pasarnos la información y nos comprometemos a publicarlo en sección ciudad algo muy interesante que acabas de decir y a veces es difícil conseguir que es ¿cuánto hay de espacio verde por habitante en cada comuna? Porque como decís muy bien no es lo mismo la comuna 2 que la comuna 5 o la 3 Lo podemos pasar y te podemos pasar un informe incluso más completo con la información incluso con algunas otras variables en juego lo podemos pasar para que lo puedan publicar por supuesto Porque con lo que está diciendo es quizás lo que pide la OMS se cumple en la comuna 2 pero está muy lejos de cumplirse en la comuna 5 Por ejemplo la comuna 5 tiene un déficit brutal de espacio verde y bueno si tenés comunas como la 14 que tiene Claro por supuesto Entonces bueno digo pero me parece que es interesante que lo puedan publicar y vamos a tratar de acercarnos un informe completo con distintas variables para que lo puedan tener porque nosotros aparte de la comisión estamos publicando cada 2 o 3 semanas distintos informes hemos hecho uno sobre el acceso equitativo a los espacios verdes y públicos que no sé si les habrá llegado y bueno nos parece importante también esto poder tener información y poder charlar con los datos Perfecto Sí, sí, sí nos llega todo porque como te lo dije la vez que nos vimos el equipo tuyo que tenés Victoria y además trabajan muy bien trabajan muy bien y siempre están disponibles Solo un arbusto a todo el equipo Sí, ya te lo he dicho pero te lo vuelvo a repetir Bueno Muchas gracias Te agradezco Claudia Nos vemos Bueno fue Claudia Neira legisladora porteña del Frente de Todos ¡Gracias!